Más allá de los sueños Más allá de lo que el corazón presiente Más cercano a mi pueblo Más cercano a sus deseos Y a su gente Vive en mí una promesa Vive en todos una fe que no se pierde Vive un grito de gloria Vive en ti y en el alma de la gente Hoy pude ver mis alas Con las que de niño aprendí a volar Hoy desperté en mis sueños Y con todas mis ganas los hice realidad Vive en ti y en el alma de la gente Vive en ti y en el alma de la gente Vive en ti y en el alma de la gente Vive en ti y en el alma de la gente Vive en ti y en el alma de la gente Vive en ti y en el alma de la gente Hoy pude ver mis alas Con las que de niño empecé a volar Hoy desperté en mis sueños Y con todas mis ganas los hice realidad Vive en ti y en el alma de la gente Y yo puedo cerrar mis sueños Y yo puedo cerrar mis sueños Y yo puedo cerrar mis sueños Gracias por ver el video. 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 Seguimos saliendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.